Oiga, no es broma, en serio mis compras recientes es esto, pero no específicamente un 3DS, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo hoy en día conmigo, y es que creo que a partir de hace como uno y medio, dos años, me he concentrado exclusivamente en, está como bien emono esta madre, me he concentrado exclusivamente en el concepto de mejorar el hardware de mis consolas, y un poquito como la experiencia de cómo voy a jugar. Ahí voy a mencionar algunas cuestiones de compras recientes para jugar, que algunas son compras que han venido desde diciembre, etc., pero es como hacia donde va mi paradigma, ¿no? Por una parte encontré en AliExpress esta base de 3DS, y yo pensé que me iba a funcionar muy bien. La quiero específicamente por una razón. El 3DS es pesado, este 3DS tiene la capturadora, y me encontré con el tema de que si yo voy a estar jugando algo que requiera el stylus, y hay bastantes juegos de stylus, como por ejemplo un Kidicarus, y lo quiero capturar, tengo que tener un cable de corriente, tengo que tener el cable de capturadora, tengo que tener con una mano el stylus, y con otra, pues, detener, y créanme que está bastante pesado. Entonces dije, oye, me voy a comprar un stand para 3DS en AliExpress, algo, pues, ¿dónde consigues hoy en día stands para 3DS? Realmente díganme, mercado rata, para que el vendedor te retransie, saben que hay muchos fraudes, y por otra parte, pues, AliExpress, ¿no? Que te llegue en un mes, pero, pues, ya estás acostumbrado, porque siempre has comprado por eBay, y las cosas te llegan en un mes, mes y medio. Pero no me gustó, porque vean el stand que tiene. Entonces, lejos de dejarte la consola, digamos, que esperaría tener la consola así, y verla así, y entonces estar usando el stylus, me la deja así, ¿se explicó? Como vista en esta pantalla, y pues, por lo chiquito. ¿Ven a lo que me refiero? Yo esperaba tenerla como así. Entonces, pues, ya vi que hay otro stand, que la base está de aquí. Seguramente sí podría yo hacer un stand, y a lo mejor pasarla aquí, y entonces ponerla así como, pues, una madre, pero la neta, por 100 pesos, 120 pesos, que me va a costar uno nuevo, pues, mejor dejo este tal cual. Lo dejo ahí, nunca sabes cuándo la puedes necesitar, a lo mejor tengo un stand para este, y el Totter 10 puede ser compatible. Pero ya que encuentre como el stand ideal, pues, lo voy a tener. Esto me costó como 140 pesos, entonces, tampoco me duele mucho, que son 7 dólares, 6 dólares, más o menos, ya con envío. Pero ojo, nada más, chequen muy bien, porque no se nota en las fotos realmente esta diferencia. Entonces, pues, bueno, cosas que dices, funciona o no funciona, bueno. Por otra parte, ya vieron el video donde hablé del Retro Fighter. Para mí era muy importante, pues, tener un control confiable, entre comillas, de 64. ¿Por qué digo entre comillas? Un saludo a Luis, de mi compa Luis. Pero él me dice, oye, a mí mismo me llama la atención el control. Le digo, ojo que después empecé a ver videos donde se estaban quejando que la velocidad en la que Mario corre Mario 64 llega mucho antes al máximo de velocidad con este control que con el original, o sea, pasa un poquito y un pequeño lag. Y me dijo, ah, no, no me importa. Dijo, a mí tampoco me importa. Le digo, lo que quiero es estar cómodo jugando 64, ¿no? Y sobre todo con los controles como son. A mí sí me duele mucho la mano con el control 64. Entonces, bueno, ahí te van. Ahí te van. ¿Qué mil, mil doscientos o mil cien pesos costó esta cosa, no? Mil pesos, no sé. O sea, cincuenta dólares o cuarenta y cinco dólares ya con envío o lo que sea. Pero dices, bueno, ya por lo menos el 64 cuando lo quiera jugar. O si lo quiero jugar en la PC porque se juego para la PC. Pues hay un control que está bueno. A lo mejor quiero emular en algún momento en PC. Y digo, ah, pues, está chido porque ya tengo un control que funcione bastante bien, ¿no? Que he comprado también, pues, un chingo de Noctuas. Ya saben que hay un video donde dije, güey, los Noctuas. Y, pues, los Noctuas van a seguir. Y ahorita estoy precisamente viendo cuál Noctua. No sé si se escuche ese ruido de construcción, pero bueno. Voy a cerrar la puerta. ¿Cuál Noctua le queda bien al 360? Porque ahora, pues, le hace falta el mantenimiento al 360. Donde mi 360 que compré hace dos años aproximadamente. Pues lo compré en una casa con niños. No tenía muchos saves, pero estaba hackeado. Yo no sé si ese específico de 360 era de alguien más y ya se había jugado muchísimo. Otra compra reciente que hice hace poco, que creo que no saqué video. No creo que sí saqué video. Pues, este control del Void Tech para Play 2. Porque al final de cuentas ya no es lo mismo. Estamos mal acostumbrados muchos. Ya no es lo mismo que yo me siente en frente de la televisión. Aquí está la televisión. Y juegue ahí a que esté trayéndome un cable desde abajo de la televisión. Es que no sé si se ve. Desde ese mueble que me traiga un cable. Toda esta sección, toda esta sección HDMI. Lo conecta aquí. Pero entonces tengo que tener un cable donde, pues, Dios no lo quiera. Pasa el perro. O pasa la señora. O paso yo. O se me enreda por las vueltas que doy. Y entonces digo, no, ¿sabes qué? La neta, prefiero mejor evitarme ese tema. Y si tengo extensiones. Ya compré un montón de extensiones para todas las consolas de cables. Y funcionan bastante bien. Pero mejor me la llevo calmado, ¿no? A menos que realmente requiera una funcionalidad. ¿Qué otras cosas he tenido que comprar? Pues, control de Wii U. Y parece risorio. ¿Pero saben para qué compré este control de Wii U? Lo compré en combinación con esta barra USB. Para un video que no ha salido. Donde hace ya seis meses grabé el footage. Y empecé a jugar estos juegos de... De la pistola de Mario, de Duck Hunt, lo que sea. Aquí os voy a poner yo aquí el video. Ya lo empecé a jugar. Y la verdad es que funciona bastante bien. Es una buena experiencia. Pero eventualmente. Algo que voy a hacer es comprarme, pues, ya una solución. Para tener con la señora. Y utilizar esta televisión grande. Pero que tenga las pistolas Rickles. Y cuestan carísimas. Están como en tres mil cada pistola. Pero sé que eventualmente. En vez de irte a Gameland. Puedes correr esas consolas. Y puedes... Esas arcadias. Y te puedes divertir un rato, ¿no? Entonces es lo que queremos. Porque también la verdad sale caro. Entonces dices. Bueno, pues si voy a Gameland. Juego una horita. Y quiero acabar el juego. A lo mejor me voy a gastar unos cien pesitos por cabeza. Unos doscientos pesitos. Bueno, ¿cuántos juegos planeo acabar así? A lo mejor uno cada tres meses. Bueno, pues ya mejor me doy un gusto. Y yo a la vez sigo haciendo reviews de esos juegos de arcadias. Y les digo. Bueno, funciona bien esta cosa. No funciona bien. Cosas así, ¿no? Porque la verdad. Pues esto es como una solución todavía cochinona. La verdad es cochinona. Pero sirve bien para los juegos de Zapper. Y de Light Guns en el Mister. Y funciona bastante bien, ¿no? Bueno, ya vieron en algún momento que compré, pues, el 8BDOW Gamepad. Y funciona bastante bien con el GameCube. Con este adaptador de RapNet. Que este adaptador cuesta mil pesos. O 900 pesos enviados de Japón. Y está muy chido. Te mejora muchísimo la experiencia del Game Boy Player. Pero, ¿qué creen? Al final de cuentas, pues si va a jugar Game Boy. Pues lo va a jugar en el Mister. Fue el mismo control. El control no se despedece. El control lo utilizo muchísimo. Super Nintendo, Nintendo, Sega. Ahí tengo el de Sega también. Tengo también mi adaptador de Sega. De la misma empresa, me parece que es. Sí, tal vez de 8BDOW. Y funciona bastante bien. De hecho, mucha gente solo compra este. Pero yo, la verdad, soy niño Super Nintendo. Discúlpenme. Discúlpenme, no discúlpenme. Porque es mejor Super Nintendo que Genesis. Pero... Es una chinga. O sea, digo, ¿lo vendería? No, no lo vendería. Porque la neta, no sé cuándo lo vuelvo a ocupar. Y a veces está interesante jugar con este control. En vez del control del cubo. Porque, pues honestamente, el control del cubo se acomoda a muchos. A los títulos first party. Pero los títulos third party es de... Ay, cabrón. Esta madre... ¿Qué pedo con esto, no? Otra cosa. Pues está el core... Está el core de PlayStation en el Mister. Pues ahí está, ¿no? La señora me regaló mi control en Navidad. Mi DualShock 5. Y funciona increíble. Funciona increíble con PlayStation. Ya también lo he estado probando con Saturn. Y también jala bastante a gusto. Jala bastante bien. Pero pues tengo el del video con el Saturn, ¿no? Y mi último, el último chiquitín que llegó. Pues me acaba de llegar. Me costó mucho trabajo encontrarlo. Después de ciertas negociaciones turbias. Con algunos resellers. Pues ya llegó. El alámbrico también. Deloittec. Para el Xbox. Y me costó... Ya con envío... 600 pesos. Pero voy a ser sincero. Está tan entero... Que no me molesta pagarlo. Porque hoy en día. Comprar algo a los 25 años de esto. Y que no esté tan puteado. O sea, yo creo que esto era de este güey. Y yo no pensé que fuera de él. Porque tenía otros dos. Y la neta. Nomás porque no tengo con quién jugar. Si no me compraba los otros dos. Pero... Está muy bien. Está muy entero. Está mejor realmente que el de... Que el de PlayStation. Se ve mejor que el de PlayStation. Se siente mejor. O sea, no está ni siquiera como opacado. Y a mí me gustan mucho estos controles del Wojitec. Tanto me gustan que si los volvieran a sacar. Me los volviera a comprar. Me gustan mucho, mucho cómo se sienten estos controles. Son muy cómodos. Son inalámbricos. Y te quitas de temas. La verdad. No se siente lag. Te quitas de temas. Las crucetas son raras. Pero bueno. Afortunadamente en los juegos casi no se usa la cruceta. Pero pues sigo en mi desmadre y en mi mame de... Güey. ¿Cómo mejoro mi experiencia gaming? ¿Cómo me quito un poquito los cables? ¿Cómo dejo...? ¿Ven esa barra que está aquí? Estas... Estas... Ay, no sé cómo decirle. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Tarimas? Ahí están mis controles. Yo agarro y digo. Quiero este control. O quiero este control. O quiero este control. Y la verdad es el tema. Y me acabo de dar cuenta que la cámara está chueca. Pero... Más o menos ahí está. Pero ¿cómo decirlo? La verdad es que... La experiencia retro... Cuesta un madral. Porque la verdad... Si vas a jugar una consola retro... Pues quieres jugarlo como con su... O sea, si voy a jugar Super Nintendo... Pues agarro el control Super Nintendo. Voy a jugar Genesis... Agarro como el control parecido al Genesis. Y Saturn... Pues agarro ese, ¿no? ¿Quieres tener como la experiencia lo más similar? Con la imagen lo mejor posible. Pues nos queremos consentir. Es el hobby. No hace mucho sentido... A mí no me ha gustado comprar adaptadores. Para agarrar un adaptador... En el Switch... Y jugar Switch contra el control de Play 4... Eso no me gusta. A mí me gusta como lo más parecido. Por eso tengo tantos pinches controles específicamente. Y el Mister... Pues saben que es mi carta fuerte... Para todo el tema retro gaming. ¿No? Y ahí tengo todos mis controles de Super Nintendo. Y tengo mis adaptadores para el Mister. Y tengo todo. Pero honestamente... Pues me saca la chamba esto. Y digo... Güey, lo compro una vez... Y ya me quito de problemas. A menos que falle... Y lo volveré a comprar. O sea, créanme... Si este control... Que este es mi consen hoy en día... Si este me falla... Me lo vuelvo a comprar. Y a lo mejor ya me compraré la versión transparente... Porque me maman los controles transparentes. Me encantan... Me encantan las cosas transparentes... En videojuegos. Y ahí sigue... Por ahí sigue el Game Boy Advance... Con pantalla IPS. De repente lo llego a agarrar. Pero pues digo... Güey, pues es Mister. Mister es la opción. No sé, señores... Pero esta ha sido mis compras. Como por donde... Ya saben por donde voy yo últimamente... En mis temas de consolas. Y tengo un desmadre... Y tengo... Pocos controles comparados con mucha gente... Yo creo. Pero lo que quiero es decir... Bueno, lo más cómodo posible... Dentro de las circunstancias. Y es que va cambiando. A lo mejor yo originalmente... Cuando vivía solo... Yo no me... Me importaba tanto tener los controles inalámbricos. A lo mejor ni me gustaban hace tiempo. Pero hoy en día... Que pues ya la señora se pone aquí... Y me va a ver la televisión... Y yo estoy aquí jugando... Con mi audífono o lo que sea. Digo, no, espérate. Luego entra Luna... Y hace un desmadre también Luna. Digo, no, espérense ya. O sea... Vamos a... Vamos a... Vamos mejorando un poquito esto... Porque no vaya a ser, ¿no? Y luego... Cárgate la televisión. Cárgate la televisión en un accidente... No, a la goma. Así que eso ya sea todo. Este... Un poquito de la vida, ¿no? Lo que va pasando. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo.